Hola guapísimas, bienvenidas a mi canal. Hoy les voy a hacer la reseña de esta base de maquillaje de Jafra, así que si les interesa, pues quédense a ver este video. Jafra es una muy buena marca de catálogo de maquillaje y productos de cuidado de la piel. Sin embargo, no es la primera marca en la que yo pienso cuando quiero adquirir alguno de estos productos. Aún así, mi maquillaje favorito es el maquillaje en spray de Jafra, del cual ya les hice una reseña que les voy a dejar en la cajita de información por si quieren ir a verlo. El video no es de la mejor calidad, pues en ese tiempo no tenía una buena cámara, pero si quieren que actualicemos el video presentándoles el nuevo producto, la nueva formulación y los nuevos tonos, pues déjenmelo saber en los comentarios para comprarlo. Pero el día de hoy les voy a hacer la reseña de esta base de maquillaje, es de la línea Always. Esta se lanzó, no estoy segura si en agosto o en septiembre del año 2020, así que es un nuevo lanzamiento de esta marca. Entre los beneficios que ofrece esta cobertura de media alta, textura suave y moldeable, disimula imperfecciones, finas líneas de expresión sin obstruir los poros, el factor de protección 15, un acabado mate natural y que es libre de parabenos. Les dejo un video con la aplicación para que la vean. Lo estoy utilizando en el tono Golden Tan, viene en esta presentación de 30 mililitros, que es lo común en casi todas las bases de maquillaje. Y bueno, tiene un dispensador así de estos. Está bien que tenga como una puntita, no sé si lo pueden ver ahí. Eso controla mejor la salida del producto y voy a aplicar un poquito sobre el dorso de mi mano. Y como ven es líquido, aunque no mucho, te da tiempo para poderlo trabajar, pero sí resbala. Lo voy a aplicar con una brocha plana, que es mi intensiva favorito para aplicar bases de maquillaje. Este tipo de brochas planas, voy a aplicar la primera parte sobre mis manchas, que son mi mayor problema. Y si me vienen siguiendo, pues ya saben, es lo que más me gusta trabajar. El color me queda bien, pero con el flash de la cámara se ve más claro que mi tono natural de piel. Y eso significa que tiene flashback, o sea que refleja la luz del flash. En la base de maquillaje, eso es importante considerarlo para, si vas a utilizarla ya sea para una sesión de maquillaje o algún video. No es recomendable porque te va a dar este efecto blanquecino. Aquí me apliqué una capa, siento que me apliqué una capa más ligera en esta parte porque empecé con esta. Y acá me apliqué una capa más ligera porque ya me quedó poquito producto. Ahí está. Con una capa de producto. La verdad es que siento que deja un acabado como mate, como que se sienta muy bien sobre la piel. Siento que todavía se ven mis manchas. Este lado se ven un poco menos porque están un poco más claras de este lado. Pero acá, que la mancha es como más, un poco más marcada, se sigue viendo. Aquí también. Aquí se sigue viendo. Y las ojeras no las cubrió del todo. Esto es con una capa de producto. Si no tienes mucho problema de mancha, si tu piel es de un tono muy uniforme y quieres un look muy natural, yo creo que este producto es muy bueno para ti. Voy a aplicar yo una segunda capa para ver si es construible y de qué manera se ve con esta construcción. Voy a aplicar ahora de este lado. Voy a comenzar de este lado. Voy a aplicar de acá en la mancha. Y voy a comenzar a distribuir el producto para la segunda capa. Y se fijan conforme voy distribuyendo, con el flash se va viendo no reflejado el flash justamente. ¿Eso qué significa? Pues que el producto va quedando asentado y se seca sobre la piel. No tiene ese acabado jugoso. ¿Se fijan? Me voy a aplicar aquí donde tengo también un muchito del labio. Y lo que resta lo voy a poner en las orejas. Para que se vea el tono. Y no se vea mucha diferencia. Aunque a la luna natural de verdad que no hay mucha diferencia. En esta segunda capa. Aquí se sigue viendo la manchita. ¿Se lo ven? Pero la verdad es que me gusta como se ve y como se siente la base. Porque como les digo, se matifica. Pero no se siente reseca la piel. Ni siento tampoco pesado el maquillaje. La verdad es que lo siento muy como aterciopelado. Y esa sensación me gusta mucho. Voy a terminar mi maquillaje y ahorita regreso. Tiene un costo de 199 pesos. Y una cosa que me gusta y que no dije en el video de la aplicación. Es que tiene factor de protección solar del 15. Lo cual es muy bueno. Yo aplicaría antes un factor de protección solar del 30 más o menos. Ya sea en mi crema humectante o el factor de protección solar solo. Porque el 15 se me hace muy poquito. Sobre todo en nuestra zona donde en época de calor pues el sol es muy fuerte. Pero si donde tú vives el sol no es tan abrazador. Pues a lo mejor con el factor de protección solar que te ofrece esta base de maquillaje. Que tienes suficiente. Esta base de maquillaje cuenta con 10 tonos. Y algo que se me hace muy interesante es que te presenta una forma fácil. Para que puedas identificar el tono y el subtono que te corresponde. Te muestra aquí la intensidad donde tiene las tonalidades. Claro, medio, medio, oscuro y oscuro. Y tu subtono indicado con otras iniciales que es G, P y N. Que quiere decir amarillo, rosado o rojizo. Aquí en la tabla de maquillaje si se fijan te dice por ejemplo LP16. Si nos vamos al L es quiere decir que es el tono claro con un subtono rosado. Yo en mi caso que elegí el tono col dental dice MG20. Que sería el tono medio con un subtono amarillo como el mío. Y por eso decidí utilizar este tono. Este método me parece muy conveniente porque en los productos de catálogo. Es muy difícil que puedas atinarle a tu tono correcto de maquillaje. Y esto te ayuda a al menos acercarte bastante bien. La duración del producto sobre el rostro es muy buena. Tengo yo aproximadamente unas 7 u 8 horas con el producto. Y la verdad es que se ve intacto. Algo que no me gusta es como se ve en las fotografías. En video creo que no se ve tan mal. Pero en fotografías sobre todo con flash si se ve como blanquecino. Les voy a dejar una fotografía para que vean a lo que me refiero. Entonces para fotografías no me gusta mucho. Pero para un look de diario sin fotos, sin video me parece muy bien. Hasta aquí mi reseña guapísimas. Espero que les haya gustado. Si es así ayúdenme dándole like, compartiendo, comentando y suscribiéndose a mi canal. Y dándole click a la campanita de suscripción. Nos vemos en un próximo video. Chao. Chao.